Hola, con mucho gusto te doy la bienvenida a esta comunidad de Epicentro en Línea. Espero de todo corazón que este mensaje que están próximos a darnos sea de muchísima bendición para tu vida y así también estaría increíble que pudieras ayudarnos a compartirlo, ya sea con algún familiar, alguna amistad o alguna persona que tú consideres que tiene mucha necesidad. Espero lo disfrutes, siéntete cómodo y gracias por acompañarnos. Bueno, llegó el momento de dar, si está en tu corazón hacerlo. Siempre es una invitación el poder dar a Dios una parte de todo lo que Dios nos da. Es una invitación que te hacemos de parte de Dios también, que en su palabra encontramos muchísimos, muchos versículos y muchas palabras de que Dios nos invita a que seamos generosos y que demos de todo lo que Él nos da. Como dicen proverbios, honremos a Dios con nuestros bienes, con nuestras riquezas, con los primeros frutos de nuestras cosechas. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos da? Que nuestros graneros rebozarán, se llenarán y nuestras bodegas de vino nuevo. Es una hermosa promesa que Dios nos da, no solo prosperidad, porque la idea no es dar para recibir, sino saber que Dios recompensa la generosidad y el acto de dar con libertad y con alegría. Así que es una invitación, lo podés hacer de muchas maneras y que puedas también ser parte del crecimiento de esta comunidad en cuanto a cuántas personas llega. Porque es una bendición la tecnología que podemos llegar a muchas personas, por ende a mucha necesidad. Así que si quieres ser parte de esto, sumate y da de corazón y con mucha alegría. ¡Gracias! Bien, ¿cómo están nuevamente? Vamos a hacer una oración para el mensaje de esta tarde. Señor, en este momento te pedimos que tu espíritu nos pueda dirigir, que nos pueda guiar. Ayúdanos a encontrar en ti esa paz y esa esperanza y esa dirección. Que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y que pueda ser la respuesta que estamos buscando, esa respuesta para nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, Señor, por tu presencia. Sabemos que tú estás con nosotros y por eso te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vamos al texto. Vamos al mensaje de hoy ya. Vamos al grano, como decía el dermatólogo. El texto de hoy está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. El comienzo del capítulo 5 lo vamos a leer. Dice, en estos pórticos se hallaban tendidos, perdón, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos cuyo nombre en arameo es Betesda. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, le respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Esto es como en la pandemia, cuando en el primer momento, ¿se acuerdan? Cuando intentamos comprar papel higiénico, otro ya había comprado antes y mucho. Dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó, se echó, echó andar, perdón. Pero ese día era día sábado. Y ustedes saben lo que pasa los sábados, se hace una obra y en el contexto de Jesús, se hacen un trabajo, dice, por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Aclaro, permitían cargar la camilla en un día sábado cuando llevaban un enfermo, pero una camilla sin enfermo ya era un trabajo y violaba el sábado de acuerdo a la concepción de los fariseos y de los sacerdotes también. Entonces dice, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió, ¿quién es ese hombre que te dijo, recoge la y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar cuando sucedió la sanidad. Después de esto, lo encontró en el templo, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea, que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Como decimos en Chile, qué acusete el tipo este. Lo sanaron y digo, ah, sí, él es, él es. Bueno, pero vamos a entender que en el fondo no era esa actitud la de él. A ver, en la Edad Media, cuando alguien se acercaba a leer la Biblia o tratar de entenderla, había una manera de entenderla, que eran los cuatro caminos del sentido. Cuatro opciones de entender un texto bíblico. El primer sentido para entender un texto bíblico que se usaba en la Edad Media era el sentido literal. Es decir, ¿qué es lo más directo que comunica el autor? ¿Qué es lo más directo que comunica el autor? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado en momentos donde leemos la Biblia y sentimos que entendemos, directamente entendemos lo que nos está diciendo el texto bíblico. ¿No? ¿Sí? Entendemos ahí lo que nos está diciendo. Eso es lo más directo, lo más explícito, lo que aparece ahí relativamente literal. O sea, el sentido lo dice. Pero hay otro sentido, el alegórico, que es lo que está oculto bajo la superficie del mismo texto. Por ejemplo, cuando hemos leído la parábola del buen samaritano, ¿sí? Uno lo puede tomar también en un sentido literal. El sentido literal sería, como la historia lo comenta, ¿no? Que había un hombre que fue asaltado, lo golpearon, estaba medio muerto, parecía muerto, y entonces venía un levita que era un ayudante en el templo de los sacerdotes y después pasó el sacerdote y miraron y no ayudaron porque eran hombres de la religión, pero no ayudaron no porque eran malas personas, sino porque si ayudaban y si estaba muerto y era un cadáver, ellos quedaban imposibilitados de su ejercicio, de participar y trabajar en el templo, porque eran profesionales del templo, ¿no?, de su ejercicio, quedaban imposibilitados por lo menos por un 7 días, 10 días. Y vino un samaritano que era de otra religión, de otra religión, que según los judíos, ellos no se iban a ir al cielo porque vendían revistas Atalaya. Entonces vino el samaritano y el samaritano fue más noble y se comportó con verdadera humanidad con este moribundo. Entonces ahí Jesús dijo, ¿quién fue el prójimo? El sentido literal, ustedes ya lo ven, ¿no? El sentido literal, lo que Jesús quiere mostrar es que prójimo no es algo que se da. Prójimo no es algo que se da. Muchos decimos, él es mi prójimo. No, prójimo, según Jesús, es una acción. No es algo que se da. Prójimo es cuando tú ves la necesidad y más allá de lo que te puede afectar o más allá de lo que pudiera a ti traerte problemas involucrándote en esa realidad, si hay que ayudar, hay que ayudar. Y eso es prójimo. Tú eres prójimo. No esperes que los otros, por el solo hecho de ser seres humanos, son prójimos. Entonces eso es lo literal. Ahora, lo alegórico es como buscar el sentido espiritual o profundo por debajo. Ya han habido muchas alegorías de esa parábola. Les doy este ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, el moribundo es Adán, es el hombre, es un sentido alegórico. Es el hombre, la humanidad, que ha sido atacado por el pecado y quedó moribundo. El levita y el sacerdote son la religión, la religión, podríamos decir religión, algunos dicen la religión judía, pero pongámosla en la religión, que en el fondo no tiene poder para ayudar al Adán que ha sido herido de muerte. ¿Y quién es el samaritano? El samaritano es el rechazado, que podría significar Jesús mismo. Jesús mismo, el que fue rechazado por su propio pueblo y abandonado por su propio pueblo, como si no fuese judío. Al final es él el que nos ayuda, el que incluso nos lleva al hostal, en donde el que atiende, y algunos en esta predicación alegórica dicen que los atiende, puede significar también, es como una alegoría del Espíritu Santo. ¿Y quién paga? ¿Quién paga por la sanidad de ese hombre? El samaritano, el despreciado. Entonces, ese es el sentido alegórico. Es el sentido alegórico, es buscarle un sentido profundo a un texto que es, en la superficie dice una cosa, pero uno puede entender más allá. Ahora, nota aparte, yo digo que hoy es bueno usar la alegoría, pero en las iglesias cristianas, y aquí perdónenme que me explique un poco en esto, se abusa un poco de la alegoría, se abusa. Entonces, a veces hay mucha alegoría y no se entiende el texto realmente en su contexto histórico, que es lo que quiso decir, y una de las cosas que ustedes saben que a mí me encanta poder compartir cuando me toca aquí, la responsabilidad de compartir un mensaje. Y en el abuso de la alegoría, no sé, algunos de ustedes quizás tienen un poco más de cultura, de iglesias cristianas, durante unos años atrás se puso muy de moda un término que se llama la palabra rema. Alguno, es como que le estoy hablando en chino mandarín, pero se lo voy a explicar. En algunas iglesias, algunos pastores, colegas míos, predicadores, usan el término de palabra rema. La palabra rema es una revelación de la escritura, del sentido literal, es una revelación profunda. Y hace algunos años esto se compartía como si fuese algo nuevo, como que el Espíritu Santo ha traído una revelación. Lo que te dice la Biblia en literal es el logos, según este postulado. Y la enseñanza profunda es el rema. Esto se viene practicando de la Edad Media. Y el rema, en realidad, es una lectura alegórica de la Biblia. Y en el fondo, ¿por qué rema? Porque es del griego, y el griego en realidad no se dice rema. En griego hay una palabra, así como logos, que significa palabra, hay una palabra en griego que es crema, porque viene con un espíritu fuerte al comienzo de la R. Crema, y eso también significa mensaje, palabra, discurso. Entonces, se los aclaro porque si de pronto en algún momento escuchan. Hay un sentido literal, en la Edad Media también había un sentido alegórico para entender texto, un sentido moral. Acercarse al texto y ver lo normativo, lo que me enseña para la vida. Porque una cosa es ver la inactividad o la inoperancia del levita y el sacerdote, pero otra cosa es, ¿qué me dice eso hoy? ¿Qué me dice Dios hoy con esto? ¿Y qué hago yo? ¿Cómo respondo a Dios yo? Porque el acercamiento moral no es solo lo que me está diciendo Dios, sino, bueno, ¿y qué le decimos nosotros a Dios? ¿Qué respondemos nosotros frente a lo que leímos? Y por último, el sentido futuro es lo que tiene relación para el final de los tiempos. Cuando esta semana yo leí ese texto del hombre abandonado, por eso se le llama el mensaje hoy, la casa de los abandonados, sentí un profundo deseo de Dios de compartirles esto a la Iglesia Epicentro y a los que nos siguen en las redes. Y miraba tantos sentidos para poder traer a colación a esta mesa lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y dije, me voy a atrever a hacer un ejercicio y voy a desempolvar a estos maestros de la Edad Media y vamos a hacer este ejercicio. Vamos a encontrarnos con esta historia de acuerdo a los cuatro lentes que nos proveen estos maestros de la Edad Media. Vamos a ver primero el sentido literal. ¿Qué nos dice esta historia del hombre que llevaba 38 años? 38 años en un estanque en donde había una multitud de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos, como bien decía el autor Juan. Y llevaba 38 años. O sea, ya era parte del paisaje, ¿me entienden? Sacaban una postal y ya el hombre aparecía. Es como en mi infancia. En mi infancia pasó eso y sigue pasando. De hecho, voy a la esquina. Porque yo les comenté que vengo de un barrio bien particular y de bastante vulnerabilidad. Y en la esquina, cuando yo crecí, habían unos adolescentes jóvenes que se sentaban a tomar cerveza y a fumar. Y yo les prometo, la última vez que fui a la casa de mis padres, antes de la pandemia, les prometo que era día viernes. Era día viernes en la noche y todo había cambiado, excepto que estaban los mismos. Los mismos adolescentes. Ahora ya obviamente no son adolescentes. Ya los tipos ya crecieron, son viejos. Pero siguieron ahí. No avanzaron en la vida. Siguieron ahí tomando cerveza. Y me reconocieron. Y me dijeron, Ulises, ¿cómo estás, Ulises? ¿Quieres cerveza? Y yo, no, no, por favor, soy pastor. No, no, no voy a tomar cerveza. No porque soy líder ni nada, sino que... Si yo tomaba eso, era peor que el coronavirus, se lo aseguro. Pero lo que digo, ahí se quedaron, son parte del paisaje. 38 años. 38 años. ¿Qué es lo que nos dice el sentido literal? Primero, si ustedes se dieron cuenta, el estanque de Betesda estaba cerca del templo de Jerusalén. Eso es lo primero que nos dice el texto. Literal. Estaba cerca del estanque. El estanque estaba cerca del templo. Es decir, había gente, multitud de gente abandonada, abandonada completamente. Y estaban tan cerca de una multitud de personas que todos los sábados tenían un ejercicio religioso. Iban, iban al templo, llevaban sus animales para el sacrificio. Es más, si no tenías animales, porque venías de lejos a las fiestas de peregrinación, porque Jesús fue en una fiesta de peregrinación, no se nos dice cuál, algunos dicen que era posiblemente la Pascua, otros dicen que era la de los tabernáculos, no están de acuerdo. Si no tenías animales, tenías dinero. Entonces, el templo te proveía de las ovejas correspondientes y tú traías el precio de lo que querías llevar al sacrificio. Y estos administradores tenían las ovejas. Y fíjense, este pórtico está cerca de la puerta de las ovejas que justamente, según los arqueólogos, que era este estanque, posiblemente era usado para lavar las ovejas previos para llevarlos al sacrificio. O sea, estamos hablando de que es un estanque tan cerca del templo y tan cerca de su dinámica y de toda su vida religiosa, pero aquí hay gente que está tan cerca. Podríamos decir en un término actual, hay gente que está tan cerca de la iglesia y hay creyentes que no tienen problema en tener toda una vida religiosa mientras cerca de ellos hay una multitud de personas abandonadas y nada cambia. Cada sábado y cada fiesta de peregrinación es un éxito para los administradores del templo, pero para la vida de ellos nada cambia. Lo interesante también de esto es que Jesús en esta ocasión no se va al templo directamente a la fiesta de peregrinación. Jesús, antes de pasar al templo, va al lugar en donde están estos abandonados. Eso también me confirma que si hay algo importante para Jesús más que la dinámica de nuestros cultos, de nuestros servicios, de nuestras actividades, si hay algo importante es también saber el estado y la realidad de estas personas que no tiene quién las vaya a ver. Otra cosa que veo que por ejemplo en los textos más antiguos, no sé si cuando leímos el texto lo leen ustedes en su Biblia, aparece una parte que dice que esta gente está ahí esperando el movimiento del agua porque venía un ángel y que movía las aguas y que por eso cuando se movían las aguas el primero en zambullirse se sanaba. En los mejores manuscritos el versículo 3b y el 4 no aparece. Esto del ángel fue adherido por un copista, un copista posterior, siglos posteriores adhirió este tema del ángel. ¿Por qué? Porque aquí posiblemente también hay algo medio escandaloso. Se han encontrado en hallazgos arqueológicos que este estanque de los cinco pórticos también cerca y posiblemente ese era utilizado por los romanos y por sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes eran bien helénicos, el sumo sacerdote era bien helénico, Caifás, Anás, tenían mucho contacto, los saduceos tenían mucho contacto con la cultura griega. encontraron en las paredes de estos estanques pinturas en honor a un dios griego, Esculapio, el dios de la sanidad. Entonces, posiblemente, aquí tenemos también una nota media curiosa, media escandalosa, que a lo mejor esta multitud de cojos y ciegos y todo eso son judíos, pero que saben que a lo mejor el movimiento del agua puede ser un milagro de un ángel o puede ser el milagro de un dios helénico, Esculapio, pero en este momento para ellos no importa, o sea, estamos hablando de que cualquier cosa te sirve, cuando uno está en un estado de calamidad cualquier cosa te sirve. Puede ser muy devoto pero si tú necesitas ayuda y estás en un estado de calamidad cualquier cosa te sirve. Entonces están en un estado de desesperación. También los nombres hay en una versión aparece Betsaida, Betsata, Betesda, pero todos están de acuerdo que ese estanque lo más seguro que se llamaba Betesda, que es casa de misericordia, pero aquí viene la contradicción. Es una casa de misericordia pero en el fondo no hay misericordia alguna en esa casa porque ahí hay una multitud de personas abandonadas y nadie se preocupa por ellas. Esa no es casa de misericordia, es la casa de los abandonados. Es la casa de los abandonados. Y están tan cerca del templo. Eso a mí me golpeó en la semana. Si hay algo que me golpeó de esta historia que no la había leído así es que están tan cerca del templo y nadie hace nada por ellos excepto Jesús. Jesús es el único que en vez de irse a la fiesta, en vez de irse al culto, a la programación religiosa, antes va donde ellos. Y cuando a Jesús le dicen ¿por qué tú haces esto? ¿por qué sana? ¿por qué haces un trabajo en día sábado? Aparece después de lo que hemos leído. Jesús dice mi padre hasta ahora trabajo, trabaja y yo trabajo. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahí se escandalizaron y lo querían matar porque dice Juan que no solamente lo odiaban porque hacía cosas el día sábado sino porque ahora se hace decir que es el hijo de Dios. En el judaísmo se lee obviamente desde el Génesis que Dios descansó el séptimo día pero los judíos maestros rabinos dicen es imposible que Dios descanse totalmente porque si descansa totalmente la creación se viene abajo. Dios no puede descansar totalmente. Dios en el descanso de él es un descanso que no es completamente descanso porque Dios no puede descansar porque nosotros todos los días a cada segundo estamos siendo sustentados por la gracia de Dios y es porque Dios siempre está trabajando a Dios ningún demonio lo encuentra durmiendo siesta porque a veces nosotros cuando converso con personas sienten como las creencias particulares que tenemos como que mi vida me están pasando cosas malas y el diablo ha hecho algo malo y lloro de tal manera como casi pidiéndole a Dios que haga algo porque como puede ser que el diablo se haya colado por una rendija de la obra de Dios como si Dios estuviese durmiendo siesta no Dios no duerme siesta entonces los rabinos entendían eso desde el comienzo y por eso Jesús dice si Dios mi padre no descansa ni en el día sábado yo tampoco descanso la obra de creación del padre continúa por lo tanto como yo me puedo quedar con los brazos cruzados porque es día sábado eso es lo que le está diciendo Jesús ustedes creen que yo me voy a quedar de brazos cruzados porque es día sábado si mi padre hoy sigue trabajando en pos de los más necesitados sigue trabajando en pos de su creación no esperen que yo me quede con los brazos cruzados hoy entonces ese es el sentido literal lo que me entrega a mí el texto literalmente bien aprendimos cosas yo con esto podría terminar el mensaje y nos vamos para la casa y nos vamos con grandes desafíos pero el desafío es este ahora el sentido alegórico ¿qué es lo que nos podría decir por debajo? porque Juan también tiene ahí sutilezas que podrían abrirnos también esta otra ventana la ventana alegórica del sentido profundo ¿qué gemas espirituales podemos encontrar debajo de este relato? si se dan cuenta lo que nos está mostrando Juan es que hay cinco pórticos en este estanque y están cerca de la puerta de las ovejas que es la puerta del templo se los explico en ese tiempo cuando uno iba al templo y quería tener clases con algún rabino que te enseñara algo las clases de teología y de la ley se daban en las puertas del templo lo que nos está diciendo Juan es que este estanque está cerca de una de las puertas del templo al norte al norte de la muralla de Jerusalén que hoy es un barrio musulmán donde supuestamente estaba el estanque de Betesda y en ese lugar se enseñaba teología como en las otras puertas ahí se enseñaba la ley y el estanque tiene cinco pórticos si uno si uno le lee la alegoría de esa sutileza que tiene Juan lo que nos está diciendo lo que nos está trayendo a memoria o lo que nos podría estar enseñando de fondo es que esto es más que literal posiblemente las cinco puertas los cinco pórticos representan los cinco libros de la ley esa puerta de las ovejas es el lugar de donde se enseña y esa multitud de gente enferma son gente que representa el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús el pueblo de Jerusalén la gente que está atrapada en un pozo producto de las enseñanzas de la ley que estos líderes imparten imparten al pueblo entonces lo que posiblemente nos está mostrando Juan no es sólo un estanque literal de enfermos literales sino el corazón mismo de un pueblo que está preso por la religiosidad de estos maestros que imparten la ley desde su perspectiva y la imagen de Dios el rostro de Dios desde su perspectiva pero que esta enseñanza escuchen bien no sana a nadie no sana a nadie son una multitud de personas encerrados en un molde de enseñanzas que no sanan a nadie por eso en algunos momentos yo he preguntado acá muchos algunos de nosotros venimos de iglesias en donde se hablaba de la sana doctrina pero mirando nuestras comunidades de las cuales venimos personas 20 30 años estando ahí en esas comunidades ¿eran sanas? una cosa es decir la sana doctrina pero ¿qué tanto de esa doctrina sana? nos sana nos ayuda a que tengamos una mejor vida que seamos más humanos que seamos más conscientes que seamos menos egoístas que seamos menos prejuiciosos porque digamos la verdad ¿cuánto de nuestra enseñanza o cuánto de nuestra cristiandad ha vuelto a personas que a lo mejor antes de ser cristianos tenían sus bemoles porque todos tenemos nuestros bemoles tenían sus claros oscuros pero después de ser cristianos se transformaron en personas más inhumanas más egoístas más prejuiciosas más condenatorias más odiosas porque mastican odio y como decía Santa Shakira en Shakira 3.16 ¿cómo se puede vivir con tanto veneno? ¿cómo se puede vivir con tanto veneno? hay gente con Biblia en mano que ¿cómo se puede vivir con tanto veneno? Evangelio de Shakira 3.16 entonces esta gente lo que nos está mostrando Juan no es solo personas enfermas es el corazón de un pueblo que está atrapado en una enseñanza en un molde doctrinal que no sana a nadie y de hecho los enfermos que muestra no dice enfermo de todo dice ciegos cojos y paralíticos también hay que tener un cuidado y también poner atención no es cualquier enfermo ciegos cojos y paralíticos ciegos si uno ve en el sentido alegórico espiritual profundo simbólico ciegos ¿por qué esta gente está enferma? porque son ciegos que no no entendieron y no pueden ver y no entendieron la enseñanza de Jesús por eso que el evangelio de Juan es categórico cuando comienza el evangelio de Juan dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron ¿si? no le recibieron su pueblo vino a su pueblo vino y su pueblo no lo recibió porque no pudieron ver la luz la luz vino a los hombres el primogénito del padre el unigénito del padre vino y no vieron la luz estaban ciegos no tuvieron la capacidad de entender y aquí dice que habían ciegos habían cojos es decir no caminaban ¿por qué? porque no entendieron la invitación de Jesús de caminar en pos de él y no caminaron en pos de sus enseñanzas se quedaron enclaustrados en una antigua manera de ver a Dios y distorsionada manera de ver a Dios y lo interesante de Juan cuando escribe paralíticos que la palabra paralítico uno va en griego y dice paralíticos en griego es paralúticos en la palabra original griego no, aquí no usa paralúticos utiliza otra palabra xeroi que es otra palabra que se traduce la traducción al español por paralítico pero xeroi significa en griego seco seco sin vida se entiende en un sentido extenso que está hablando de paralítico pero en realidad la palabra literal es seco habían ciegos habían cojos y habían secos sin vida entonces la realidad de este pueblo era estaban ciegos ante la enseñanza de Jesús no entendieron cojos imposibilitados de caminar en pos de su invitación de seguirlo y secos no tenían la vida del espíritu no tenían vida y había este hombre de 38 años 38 años en una camilla también es simbólico puede ser también simbólico se acuerdan cuando en el antiguo testamento Dios castigó al pueblo israel con 40 años 40 años 40 años cuando Dios los castigó con 40 años ellos ya tenían dos años de estar peregrinando en el desierto cuando estaban frente a la tierra de Canaán y fueron y dijeron no encontramos gigantes y nos van a moler como langostas nos van a hacer pedazos y ahí en el relato dice que solamente dos hombres Josué y Caleb creyeron a Dios y dijeron oye pero como puede ser ustedes viendo toda la manifestación de Dios desde que salimos de Egipto viendo toda la manifestación de Dios no creen que Dios nos va a traer a la tierra prometida y vamos a conquistar y vamos vamos a conquistar esta tierra ellos solamente creyeron y ahí cuando Dios se enojó dice los voy a castigar y va a morir toda esta generación 40 años van a vagar pero ya llevaban dos años dando vuelta hasta antes de llegar a la tierra prometida en realidad los años desde el castigo los años concretos nos fueron 40 ¿saben cuántos fueron? 38 ya tenían dos años pero para cumplir 40 desde el castigo fueron 38 años fíjense el texto de Deuteronomio 2.14 dice y los días que anduvimos de Cades Barnea que fue el momento cuando Dios dijo ok los voy a castigar los voy a disciplinar se van a morir todos ustedes la generación excepto estos dos desde que anduvimos desde Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Seret fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra que en medio del campamento como Jehová les había jurado 38 años entonces Juan posiblemente no no está diciendo que este no está poniendo un número por ponerlo 38 años puede tener un número simbólico lo que nos está diciendo hasta ahora que quizás este hombre representa todo un pueblo atrapado en una religiosidad y atrapado de su libertad porque no puede caminar no se puede mover está atrapado está preso entonces lo que nos está diciendo posiblemente es que aquí también hay una suerte de incapacidad como una generación no fue capaz porque no creyó a Dios de entrar a la tierra prometida y avanzar aquí hay otra generación que no ha creído en la palabra del Hijo de Dios y por lo tanto está aquí atrapada en un bloque de religiosidad y también porque no cree realmente en la palabra de Dios entonces cuando Jesús lo encuentra cuando lo sana lo sana y ya es sano ¿qué es lo primero que hace este enfermo? va al templo va al templo de Jerusalén y Jesús lo encuentra ahí y le dice estas palabras enigmáticas le dice oye no vuelvas a pecar para que no te venga otra cosa peor es curioso porque parece como que Jesús nos está diciendo algo que lo hemos aquí dicho en otras ocasiones que hemos dicho en varias ocasiones que no necesariamente el sufrimiento el de alguien está conectado con el pecado de hecho Jesús cortó eso cuando en una parte en el Evangelio en el capítulo 9 se acuerdan con un ciego de nacimiento la creencia la creencia generalizada en su tiempo era si esta persona sufre está enferma le pasó algo una desgracia es ¿por qué? porque pecaron sus padres pescó él y Jesús dice basta con esta creencia esta gente esta persona no está sufriendo por el pecado está sufriendo porque la vida es así pero la obra de Dios se tiene que manifestar en él de hecho Jesús le dijo a sus discípulos en el mundo van a encontrar aflicción y no es porque son pecadores porque el mundo ya es un lugar traspasado por el mal y aunque seamos las personas más buenas cosas malas ocurren acá entonces pero aquí como que cambia un poco y le dice a esta persona oye no vuelvas a pecar será que Jesús le está diciendo realmente a este hombre que él lleva 38 años por su culpa 38 años por su culpa o sea que quedó paralítico porque él fue responsable no tenemos más información no tenemos más información pero con el capítulo 9 con el ciego parece que Jesús en realidad no cree eso entonces hay que tomar otra decisión para entender esa parte y a lo mejor en el sentido alegórico nos da esta posibilidad y quizás la posibilidad que nos da Juan alegóricamente si este hombre más que ser un hombre que efectivamente estaba paralítico pero representa más que su propia enfermedad sino que representa el estado de un pueblo quizás lo que Jesús está diciéndole a él y este hombre representa más que él mismo sino a un pueblo enfermo a lo mejor lo que le está diciendo es esto que si él ahora tiene libertad porque conoció a Jesús tiene libertad ¿para qué va a volver atrás? no sé si me hago entender lo que le estoy diciendo ¿me está entendiendo? si ahora tiene libertad si tiene libertad ¿para qué volver atrás? a de nuevo encerrarse en paradigmas religiosos que lo van a volver a tumbar estoy hablando en el sentido alegórico que van a volver a tumbar el corazón de esta gente que está creyendo en Jesús de nuevo en estos cuadros religiosos entonces lo que posiblemente Jesús le está diciendo más que a este hombre vuelvo a repetir es no vuelvas atrás a esta religiosidad que te va a volver a tumbar en una camilla y no estamos hablando de una camilla física estamos hablando de una parálisis acá en la cabeza y en el corazón yo no sé ustedes los que venimos de vida de iglesia los que venimos de vida de iglesia yo no sé si a ustedes les pasa pero yo tengo tantos lindos recuerdos y de verdad tengo tantos lindos recuerdos de mi iglesia la iglesia donde yo crecí la iglesia donde yo me formé y no solo la iglesia el mundo religioso que estaba me rodeaba el mundo espiritual que me rodeaba tengo tan lindos recuerdos de verdad porque yo de jovencito llegué a esa comunidad y me hice de muy buenos amigos recuerdo al hermano que el hermano podía pasar las peores penurias pero ahí estaba con esa sonrisa invencible saludándonos a todos al entrar recuerdo a otro hermano que ustedes saben que vengo de una iglesia bautista en donde no había manifestaciones del espíritu así como en otras iglesias en otras iglesias que la iglesia había más libertad yo tengo tías en otras iglesias donde hay mucha más libertad donde saltan gritan se revuelcan trepan vuelan se le da vuelta la cabeza huevitan verde o sea hay toda cosa en la iglesia bautista donde yo estaba no pero había un hermano que le venía de pronto como cuando cantaban un himno había un himno que le provocaba una cosa tan profunda el espíritu y en vez de gritar porque había tanta represión porque no se podía gritar todo era en orden todo tenía que ser en orden que él así aguantaba era como un gemido en lo profundo y eso ya era escándalo en mi iglesia y yo recuerdo eso con cariño recuerdo los jóvenes las reuniones de jóvenes 50 muchachos con una guitarra de palo cantando y con todo el ánimo y el chico que dirigía los jóvenes el director de jóvenes muy responsable él y su novia se enamoraron se casaron siguen casados siguen vinculados a la iglesia muchos de ellos siguen vinculados a la iglesia tengo tanto lindo recuerdo en los campamentos los campamentos cuando los días los días sábado antes de volver del campamento en la fogata empezaban a contar chistes cochinos los hijos de pastores recuerdo eso recuerdo eso con tanto cariño chistes ni en la escuela no cristiana escuché chistes de ese calibre recuerdo los campamentos la comida mala que daban las colchonetas así delgaditas recuerdo con tanto cariño eso pero miren cuando yo veo todo lo que me enseñaron lo valoro y yo miro hacia atrás y me da esa añoranza como una casa de verano como esa casa del tío de los tíos no sé si a ustedes les pasaba pero mis tíos me recibían en verano y yo iba a la casa de verano y la recuerdo con tanta añoranza así como esos recuerdos esa casa bonita de tu infancia o la casa de verano que no era una casa de verano de gente rica no era la casa de un familiar que vivía que vivía cerca de la playa o vivía en algún balneario en un lugar relativamente bonito pero si ustedes me preguntan yo no volvería a vivir a esa casa de verano yo no volvería a vivir a esa casa de mi infancia es lo mismo con lo que yo aprendí en ese tiempo lo que yo aprendí en ese tiempo quedó acá pero yo no volvería a creer en muchas de las mismas cosas que aprendí en ese tiempo no volvería ¿qué pasó? ¿saben lo que ha pasado con la pandemia? con la pandemia ha pasado que como se nos movió el piso a todos se nos movió el piso a todos muchos cristianos sentíamos que se nos movió el piso y que quisimos volver a un lugar seguro y al volver a un lugar seguro esto me pasó tengo amigos tengo amigos que tú los escuchabas hablar antes de la pandemia y tenían una mente tan abierta pero después de la pandemia ahora no puedo hablar casi nada con ellos porque todo es pecado el diablo está en todos lados que la vacuna del coronavirus es el principio de la marca de la bestia y yo a algunos le tengo que decir oye pero la bestia acá la única bestia eres tú porque no entendiste nada estuviste tres años en el seminario aprendiendo Apocalipsis aprendiendo Apocalipsis tres años en el seminario pero ahora volviste y nos estás hablando que la vacuna las vacunas son el inicio de la marca la bestia la única bestia eres tú no aprendiste nada pero yo entiendo que psicológicamente psicológicamente le movió tanto el piso que necesitó volver a ese lugar seguro necesitó volver a ese lugar seguro lo que está pasando con ese hombre no es que Jesús está conectando una enfermedad tan terrible de 38 años con el pecado aquí hay un sentido alegórico profundo espiritual Jesús le está hablando al pueblo le está hablando al pueblo que lo conoció al pueblo que empezó a entender que él era el Mesías al pueblo que empezó a entender que él vino a mostrar un nuevo rostro de Dios y cuando ahora son libres ¿qué es lo que primero hacen? quieren volver atrás están volviendo atrás y Jesús le dice oye ahora tienes libertad pero no para volver atrás porque si vuelvo atrás te va a venir otra cosa peor y de aquí nadie te saca y de aquí nadie te va a sacar por eso que una vez en un mensaje ¿se acuerdan? cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre otro le hubiese dicho vuelve a los sacerdotes porque eran los únicos que tenían que registrar revisar y poder decir ahora sí está limpia y puede tener una vida en paz Jesús no la envía al sacerdote porque le está diciendo a ella no puedes volver atrás esos hombres que no se preocupan no se preocupan de ti como ser humano sino que se preocupan de ti en virtud de impura o no eres pura o de tus pecados si estás sin pecado no puedes volver a eso por eso vuelve a tu vida y no la envía donde el sacerdote Jesús se encuentra con él en el templo y le dice no puedes volver atrás no puedes volver atrás donde Dios nos puso los ojos nos puso aquí los ojos si te hubieses puesto un ojo acá ahí te entiendo pero te puso acá los ojos ¿por qué? porque fuimos diseñados para mirar hacia adelante con los Juegos Olímpicos ¿cuántos vieron los Juegos Olímpicos? algo algunas disciplinas ustedes saben que cuando uno va a dar el salto largo porque yo dentro de las cosas que hice también practiqué atletismo cuando fui más jovencito chavito y practiqué el salto alto y lo practico obviamente por cosas prácticas no solamente por el deporte sino porque si sacaba una mala calificación en mi casa saltaba el salto alto para que la chancla no me llegara entonces cuando yo practiqué el salto alto yo pensé que era fácil yo practiqué y dije ya voy corriendo y yo yo corrí así mirando hacia abajo y corriendo corriendo mirando hacia abajo y salté y salté y cuando salto creí que ya había saltado bastante con bastante longitud pero el la primera que me enseñó el instructor de atletismo fue algo que me sirvió y me sirve para la vida él me dijo cuando tú hagas el salto alto antes de despegar no pongas la cabeza hacia abajo tienes que mirar hacia el frente porque pasa algo en la aerodinámica en la cuestión del cuerpo en la posición del cuerpo que cuando tú miras hacia adelante y saltas llegas más lejos que mirando hacia abajo Jesús le dijo al al tipo este mira hacia adelante ahora eres libre no vuelvas para atrás como dice una canción infantil en Chile como es dice porque que vuelve para atrás el que vuelve para atrás porque ni siquiera es atrás atrás el que vuelve para atrás se le pega la pelá eso es lo que dice la canción eso es lo único en acuerdo de las canciones mire las canciones inútiles que cantamos ahora vamos terminando el sentido moral ¿qué es lo que nos dice de este texto del sentido moral? primero cuando Jesús acercó a este hombre primero Jesús ve ve que es un hombre que tiene necesidad se informa cuánto tiempo lleva y le pregunta ¿y por qué le pregunta? ¿no es cierto? parece como de más preguntar si sabe que tiene 38 años ¿por qué le pregunta? ¿quiere ser sano? es obvio es obvio que quiere ser sano cualquiera de nosotros no preguntaría eso Jesús le pregunta porque la respuesta de este hombre es más enigmática aún cuando le pregunta ¿quieres ser sano? ¿qué le responde el hombre? no tengo a nadie ¿y qué tiene que ver eso con la yo te estoy preguntando ¿quieres ser sano? no tengo a nadie entonces si nos damos cuenta de la respuesta este hombre tiene un dolor más profundo y el dolor más profundo es que está solo solo pero esa soledad de acá de lo profundo está solo por eso por eso por eso es importante la pregunta de Jesús porque hay mucha gente que sigue enferma del alma porque no tiene a nadie que despierte en ellos el deseo de sanar cuando alguien por muy enfermo que esté que esté que esté pasando por mucha desgracia tiene a alguien que despierte en ellos el deseo de superarse lo hace yo sé que es terrible lo que les voy a contar pero hubo un experimento yo sé que es terrible esto pobres ratitas de laboratorio ¿no? probaron con ratitas de laboratorio un tipo las lanzó al agua un doctor un científico las lanzó al agua a ver cuánto duraba tres horas cuatro horas duraban y morían se ahogaban ya la vamos a contar para que no sufran cuando ya se ahogaron el doctor la sacó para que no se ahogaran ya para que no 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 porque yo cuando lo leí sufrí un poco pero quiero que entiendan el sentido último de la investigación pusieron otras ratitas en el agua y cuando ya cruzaron el límite del momento en que las otras ya se hundieron se ahogaron las sacaron y después volvieron a ponerlas en el agua y dice que después de eso las sacaron por poco tiempo y las volvieron a poner en el agua duraron un día un día las pobrecitas un día yo sé que suena triste terrible y pobrecita ratita de laboratorio pero ¿cuál fue el resultado de esta de esta investigación? que cuando nosotros estamos pasando por una situación límite si no tenemos alguien que nos haga sentir que es posible salir de ahí nos vamos a hundir en poco tiempo pero si tenemos a alguien que nos dice que podemos salir de ahí podemos aguantar lo que en un estado natural nadie aguantaría cuando tenemos a alguien que nos dice se puede agarramos fuerza no sé de dónde y podemos seguir adelante y no nos hundimos Jesús se acercó a este hombre lo vio se interesó por él le preguntó pero la pregunta era vital porque este hombre demostró que en realidad lo que más necesitaba era compañía estaba solo ¿me ayudas Toño? por favor estaba solo y Jesús le dice toma tu camilla y ya puedes ser libre irte a tu casa porque porque la la presencia de Jesús en él despertó despertó el deseo de sanar despertó el deseo de sanar yo estoy casi seguro que ese hombre ya se había rendido estoy casi seguro que ese hombre ya había tirado la toalla ese hombre ya era parte de las postales del estanque de Bethesda y era parte del paisaje del inmobiliario era parte ese hombre se había rendido había tirado la toalla y apareció Jesús y le dio un motivo para considerar el volver a levantarse el volver a recuperar los sueños el volver a recuperar la vida por eso me paro en esta mañana en esta tarde y en el nombre de aquel que levantó a ese paralítico a ese hombre seco seco yo te digo que es posible es posible salir de acá es posible salir de esa situación es posible levantarse una vez más es posible la sanidad es posible volver a dormir a dormir tranquilo es posible volver a sonreír es posible volver a respirar en paz es posible ha sido difícil ha sido difícil ha sido muy duro pero es posible otra cosa que veo es no nos volvamos esos religiosos por favor que viendo a un hombre tomar en sus manos lo que lo tenía preso se enojaron porque era el día sábado recuerdo de mi experiencia de juventud una vez llenamos el templo con 200 muchachos fue la única vez que llenamos el templo con 200 muchachos y se enojaron las señoras de la iglesia porque gastamos mucho papel higiénico se enojaron por eso hay personas que ya no tienen vuelta que ya tienen religiositis aguda ya no tienen vuelta tienen un lo único que los puede salvar es que la vida Dios no sé pero ya tienen religiositis aguda y no hay vuelta estos líderes religiosos no tenían vuelta viendo que esta historia podía terminar en un carnaval en una fiesta celebrando este pobre hombre 38 años no, se enojan no nos volvamos esas personas y por último ¿cuál es el sentido futuro? el último filtro el sentido futuro que Dios Jesús al final cuando crucemos eso que irremisiblemente todos vamos a cruzar que va a llegar nuestro último momento nuestro último segundo en este mundo y muchos de nosotros vamos a ir a ese lugar de reposo nuestros cuerpos o lo que quede ellos la esperanza final es que ese maestro de Galilea al final nos va a volver a levantar nos va a volver a levantar ¿saben lo que es eso? una muy buena noticia de que todos nuestros familiares y seres queridos que hemos despedido en este tiempo volverán a levantarse como este hombre que era imposible que se levantara un hombre de 38 años lo imposible se hizo posible yo sé que muchos de nosotros hemos despedido de manera express incluso ni siquiera hemos tenido la oportunidad de despedir aquellos seres queridos que se han ido en estos días la esperanza es que este hombre llamado Jesús de Nazaret lo volverá a ser con aquellas personas que amamos y cuando nos toque a nosotros Él lo volverá a ser en la semana me preguntaron Ulises ¿qué piensas tú de la incinerización de la cremación? ¿qué piensas tú? ¿y qué pienso de qué? los cristianos si se creman ¿qué va a pasar? que Dios tiene el poder para hacer levantar el espíritu el alma y el cuerpo de sus amados hijos e hijas de la nada un montón de ceniza nos va a impedir que Jesús lo vuelva a hacer de Pedro y Pablo no queda nada les doy la noticia de Pedro, Pablo, Juan de todos ellos la pandilla de Jesús no queda nada menos que huesos de aquellos cristianos que fueron consumidos en las piras en las piras terribles de Nerón no queda nada de aquellos cristianos que enfrentaron la muerte horrible en la fauza de los leones en los circos romanos no queda nada pero Él lo volverá a hacer y se levantará así que no hay cremación y no hay ningún tipo de muerte que ponga límite al poder creativo al poder de la resurrección de Jesús de Nazaret amén amén pueden ponerse en pie y vamos a orar Señor gracias gracias por esta tarde gracias por este mensaje ayúdanos Señor ayúdanos a entender tu palabra y gracias por la libertad que nos has dado permítenos no volver atrás y gracias Señor porque sabemos que tú nos volverás a levantar y volverás a levantar aquellos que hoy no están con nosotros gracias Jesús te amamos por eso te amamos por eso porque tú eres el Hijo de Dios y para ti nada es imposible gracias Señor que el Señor te bendiga que el Señor te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia y te conceda la paz nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite que estén bien cuídense